Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y al poco tiempo que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo venía buscando Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo Oye, ¿qué está pasando ahí? Ya, ¿qué está allá? Es Prestone, ¿qué es lo que pasa allá, maestro? Señor empresario, ¿a usted le pagó a estos tipos? Ey, primo, yo le pagué con una botella de ron Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre Y me llena de orgullo tener aquí a Juan Piña Grammy de la música en Colombia Juancho, buenas noches Buenas noches, José, amigos Para ustedes un saludo cariñoso, lleno de alegría Amor, ternura y cariño y gratitud ¿Cómo va Juan en la música? Yo pienso que me siento bien Contento y feliz de seguir defendiendo El ritmo autóctono de nuestra música tropical colombiana A veces con mucha angustia porque Quienes me hacían el dúo en este género de música Era el gran Yo de Arroyo Gabriel Romero Y otros grupos más que han dejado de De apoyar la música tropical colombiana Pero bueno, mi camino es Defenderla hasta el día que ya no pueda cantar más Pero mire, ahí está Juventino Ojito Está Checo Acosta Hay muchos cultores de la música ¿Por qué se siente solo? Porque a mí me gustaría que en nuestras orquestas colombianas De música tropical Recurriéramos a aquella música que nos Que nos vio nacer Nosotros nacimos en la época grandiosa De los gaiteros de San Jacinto De los corraleros de Mahagual De Lucho Bermúdez De Pacho Galán Y muy pocas agrupaciones colombianas Se esmeran en rescatar esta Esta música que sigue siendo Una música queridísima en el mundo ¿Por qué cree que la gente no se ocupa De la música tropical? El comercio es una cosa que varía todos los días Como varía la comida, como la moda Pero de pronto a veces hay muchas equivocaciones Porque hay música que se ha convertido en desechable Música de un o dos meses Y los éxitos musicales de años atrás Duraban exactamente un año Hasta el próximo trabajo que sacaba Aquellas orquestas de entonces Lo hemos visto como guerreando En estos últimos años En estas últimas décadas Lo veo como peleando con todo Con todo lo que le parece que no apoya Al folclor y la música tropical nuestra José, más que pelear Es un llamado de atención O sea Que amerite el decir ¿Por qué Juan Piña se queja? O ¿Por qué grita? No es el vicio mío Yo le doy gracias a Dios Que sigo cantando y le pido a Dios Que muera cantando Pero cantando lo mío Entonces se me tilda de que estoy Anticuado porque no toco el ritmo moderno Pero es que yo nací para la música netamente colombiana Su hermano El carinerista El gran Carlos Piña Ese es mi brazo derecho Se convirtió en mi gran imagen Hicimos un enorme binomio para la música tropical Lamentablemente José siempre Existen El lleva y trae Entre En todas partes En el deporte Y mi hermano y yo Nos fuimos la excepción Se encargaron Usted era un dúo exitoso Sí Eso fue su época Ahora Estaba con Carlos Piña Y de pronto Hubo una ruptura Un distanciamiento ¿Qué pasó ahí? Bueno Hubo una serie de cosas Que de pronto No compartí con mi hermano Y mi hermano Por ejemplo ¿Cuáles? Llegada de nuevos integrantes Los nuevos integrantes Que no fueron los que fundamos la revelación Como los hermanos Benítez Miguel Oviedo Mi hermano y yo Y lamentablemente Nuevas personas al llegar Se comenzó a entrar el Comegen Y se dañó Lo que bien llevamos Fueron 12 años de éxitos seguidos ¿A usted en algún momento la fama le subió a la cabeza? José Gómez Daza no conozco la fama Conozco la Conozco la pobreza La sencillez La simpleza Soy ajeno Muy apartado de fotos Autógrafos Me gusta todo Llevado sencillamente Y quiero Continuar la vida sencillamente Yo recuerdo un reportaje Que le hicieron en el diario del Caribe Usted decía que Lo afectaba mucho Que la gente Le pide la foto Que Lo reconociera en la calle Que eso lo afectaba Bueno Pero usted se debía a un público No he dicho mentira Honestamente Pero es Me afecta emocionalmente Que eso quede muy claro O sea Yo llego a una parte Y me incomodo Cuando la gente me identifica Y me quiere brindar La mejor atención Y Entonces No es mi mundo ese Mi mundo es cantar Querer a la gente Compartir con la gente Quiero darle mucho De lo que he obtenido A través de la música A quienes necesitan Pero no cree que es un contrasentido Usted trabaja para un público El público le manifiesta su cariño Y a usted no le gusta Que le den cariño A uno le gusta Que los bechichen Como la canción De Camilo Unamén No me vas a creer Hay algo más Ordinario en Juan Piña O contradictorio Soy músico Y no sé bailar Te tira sus pasecitos Lo hemos visto O pura magia No son amagues Yo no No me gusta el baile José No me gusta No le gusta o no sabe No sé bailar Y no me gusta Yo me divierto Viendo a la gente Gozar Hacer esos pases Que Pero no, no Nunca me ha llamado la atención El baile Mire yo estuve viendo Unos videos El otro día Y hombre delgado Bien parecido Con una camisa azul Y bailando Tirando buenos pases Y me dice que no baila Juan Chupiña Y se mueve bien O sea usted no puede ser Arrítmico jamás Hago lo posible Pero Nunca he podido Llevar el pase De los De los Compañeros cantantes O coristas Y a mí me gusta Cantar O sea Pero con una muchacha Que lo saca a bailar No No se le mide No, no Nunca me ha gustado Por eso Me esquivo de ir a las invitaciones De cumpleaños O de matrimonio Todo el mundo quiere bailar No solamente bailo con la niña Que me saca Y dice Ay señor Mi abuela quiere bailar con usted Ay señor Mi tía Entonces Eso es lo que me incomoda Usted debe ser Juan Piña Gómez Laza No le gusta el baile A ti Ah bueno Con la diferencia Que usted es músico Si yo Ese ha sido siempre Mi temperamento Pero la gente Algunas personas Lo toman a mal Pero no es eso Es que Nunca no he sido Esa persona Bulliciosa No, no Me gusta todo Lo que es Sencillo Lo que es noble Así como nací Pero usted es un tipo bullicioso San Marquero Que se respete bullicioso Yo solamente soy bullicioso Cuando grito en tarima Un huepajen De lo contrario Yo soy muy quieto Pero lo hemos visto contento No sé por qué Dice eso A usted le gustaría ser Como me está diciendo que es Pero usted no es así Realmente Usted es una persona Muy alegre Pero al mismo tiempo Tímida ¿Me equivoco? Primero soy tímido Sí Cuando llego A los escenarios José A la gente A ver Alguna gente Lo malinterpreta Antes de subirme Al escenario No me gusta Hablar con nadie Porque mi instrumento Es en la garganta Y yo me mantengo Haciendo Notas musicales A lo mudo Y estoy concentrado En que no se me olvide ¿Qué tiene que ver Cardo con las tajas? Y cosas así ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? Dijo la vendegás Entonces me concentro Vuelvo a vivir Las canciones que grabé Hace más de 30 años Para que todo salga Igualito Y sobre todo En la afinación Musical Que es lo que hoy día Se ha perdido mucho En muchos cantantes En muchos cantantes Entonces A veces por querer Hacer un pase De baile Físicamente Te destabiliza La nota musical Es por eso Que los grandes cantantes Cuando van a cantar Están al frente Del micrófono Un Oscar de León Un Marc Anthony Casi no se mueven En el momento De estar interpretando Que se muevan Después de otra cosa Pero yo no me muevo Ni después Ni antes Ni nunca Yo lo he visto A usted bailando Echando sus pases Ahí Porque si se mueve Y arrítmico No es Tengo la constancia Videograbada Además Bueno Y tiene una nueva Producción musical No Si José Felizmente Como te digo Yo amo Adoro Y en gratitud A mi música colombiana Nunca te dejaré De recurrir A nuestra A nuestro extenso Directorio musical Acabo de Hacer un arreglo musical En el tema De la banda borracha Que lo conocí Cuando yo tenía Diez años La primera versión musical La tuvo Juan Piña Y sus muchachos La orquesta de mi papá En sus manos Para grabar Pero no se nos dio La oportunidad Entonces un día Se la presentaron A los cordaleros A Alfredo Gutiérrez Y la hizo Alfredo Gutiérrez Y ahora Bueno un día Un día que estábamos De barra Mis compañeros y yo Y estábamos Prendiditos Es cuando uno comienza El borracho Tú sabes que haces cosas Como los niños Y yo dije Esta banda Está totalmente Borracha ¡Epa! Ahí Renace otra vez Este tema Que fue un tema De Mucho éxito Nacional e internacional Lo que pasa Es que la banda Está borracha Calabaza Calabaza Todito para su casa Lo que pasa Es que la banda Está borracha No tienen acordeón Solamente una guitarra Lo que pasa Es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa Es que la banda Está borracha Está borracha Está borracha Hacemos una primera pausa Y ya continuamos Con Juan Piña Premio Grammy El lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Nuestro compromiso Es con la verdad Las noticias De las 6 y 30 Y yo soy www.lasnoticias.co Usted necesita Estar bien informado Y aquí le informamos bien Es un canal web Aliado Ahí puede sintonizar Las noticias Y alguna programación De Telecaribe www.lasnoticias.co Muy bien Más adelante Vamos a A darle un incentivo A todos Aquellas personas Que de alguna Otra manera Visiten nuestro Canal web Ya regresamos